Buenos días, queridos amigos. Es una alegría para mí empezar otra vez el curso con todos ustedes. Esto que dicen siempre los que empiezan cursos, esta vez es más verdad que nunca, puesto que es una alegría volver a encontrarnos y, por otro lado, es una alegría poder hablar al final de un largo curso de cristianismo de estas cosas misceláneas que habéis visto seguramente expuestas en el programa de este año. Es un final de ciclo. Los temas que vamos a tocar son temas que se han ido desarrollando o apareciendo incluso a lo largo de estos años pasados y que no habían tenido lugar en ninguna de las lecciones que hemos explicado. Por eso me parece que terminar un curso, un ciclo de cristianismo con una larga excursión durante todo un año por los temas discutidos últimamente y aflorados últimamente a la teología no solamente es satisfactorio y agradable para el auditorio, sino que además nos puede redondear la visión que debemos tener y tenemos del cristianismo. Si alguien empieza el ciclo este año, es decir, si alguien empieza por la cola el ciclo, que tenga paciencia en las primeras charlas, pues todos los que estamos aquí sabemos por experiencia que mis intervenciones por arte diabólico suelen suscitar malestar en los primeros momentos. Y el malestar es siempre del demonio, puesto que Dios es Dios de paz y de amor. Pero como todos tenemos una zona de sombra y otra de luz, y a veces uno suelta con mucha ligereza la zona de sombra y esta sombra se cierne y cuaja dentro del alma de los oyentes, está claro que la zona de sombra cuando actúa es diabólica y es mala. Pero sin embargo es bueno también atravesar la zona de sombra para llegar a la luz. Insisto pues que aquellos que estén aquí por primera vez, los que sean nuevos, que se dejen envolver por la sombra, porque yo les prometo que sea lo que sea una sombra, por espesa y densa que sea, siempre al final viene la luz. Como en la vida humana, que puede ser muy negra en ciertos momentos, porque al final siempre se libera en las manos de Dios, que son manos de luz. Las manos de Dios son el lugar secreto donde tienen nacimiento, un día tras otro, las auroras. También procuraremos ser poéticos en la exposición de estos temas, puesto que desde siempre los temas de la teología y concretamente de la cristología, uno no sabe por qué han tenido la maldición de esta sombra negra de que estoy hablando y durante siglos hemos expuesto, o sea, ha expuesto la teología de forma fría, escolástica, como se decía antes, de una forma intelectual que tocaba la inteligencia pero que nunca bajaba por las raíces de la sangre hasta el cogollo del hombre o hasta la bodega, donde el hombre es lo que es y nadie es como uno. Procuraremos, por tanto, durante el curso que las palabras que digamos vayan sueltas, como las palomas, y que cada una se pose en la rama que ustedes ofrezcan. Eso sí que les pido, una vez más. Ya sé que los viejos dicen, ya se está repitiendo, claro. Es que uno toca las fronteras de lo que sabe y cuando ya llega a la frontera y no sabe más, repite. Yo repito. Digo que las palomas que vayamos soltando, procuraremos que sean palomas, pero sí que ustedes deben ofrecer la rama donde posarse. Y eso no lo hace nadie, ni el que imparte la lección, sino solamente el sujeto. Y esa rama donde las palomas del cristianismo se pueden posar es única y personal de cada uno. Las verdades matemáticas o las geométricas o las, no sé cuáles, históricas incluso, nos pueden tocar a cada uno en la zona común que todos tenemos, en lo humano y eterno que tenemos todos dentro. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, si se habla del Dios verdadero, estas cosas van, y cada paloma sabe su agujero, y van derecheramente a posarse en la rama que cada uno le tiene preparada. Es decir, que ninguna paloma, por hermana que sea de la otra, se posa jamás en la misma rama. Aquel que no tiene ramas, pues no tiene paloma, porque ¿cómo va a posarse la paloma si no hay rama? Pero aquel que tiene rama la tiene muy personal. Y la misma verdad nos coge, nos sacude, nos echa, nos hace temblar, justamente en aquel rincón del ser donde cada uno de nosotros somos el que somos y nadie más. Y por esto el vecino no entiende la lección como tú mismo. Y esto es fundamental que no la entiendan. Cuando todo el mundo la entiende igual, una de Dios, una de dos, o el auditorio es todo igual, lo cual es una ofensa terrible. O el que habla es todo igual, lo cual es una ofensa para uno solo. Es más posible que esta sea la verdad. Primera lección del curso. En cuanto a la bibliografía, no la presento, pues está presentada desde otros años, la tienen en la... Me figuro, yo todavía no he visto la hoja de ustedes, pero hay bibliografía, ¿verdad? La bibliografía es la de siempre, solamente que he puesto una, la de Sudbrach, que la verán al final y que aconsejo que los que puedan lo compren los otros, o los tienen, o ya saben, cómo son. Pero el penúltimo, Joseph Sudbrach, La nueva religiosidad, que apareció a finales del año pasado en las secciones paulinas, es un libro que ofrece mucho material, muy disperso, muy mal organizado. Sudbrach es un catedrático de teología en Innsbruck y sabe muchas cosas, pero no las sabe ordenar. Otros ordenan bien y saben poco. Este sabe mucho y ordena mal. No es un ataque, es una limitación. Es decir, que en síntesis habrá que decir, lean ustedes el libro, pero cuando escriban uno, no escriban así. Dicho lo de la bibliografía, sí quiero decir lo que es el título del libro de Sudbrach, La nueva religiosidad. y empezamos el curso. Un teólogo y catedrático de teología y mayor de edad titula un libro diciendo La nueva religiosidad. Es que hay una nueva religiosidad. Los viejos en el curso ya empiezan a entender y los nuevos habrán de entender. Sí, hay una nueva religiosidad que no parará nadie, que gracias a Dios viene y viene nueva. Además, digo gracias a Dios porque ustedes saben que Jesucristo hablaba constantemente del hombre nuevo. Y ha habido épocas, y terminamos ahora una de ellas, en las que ser viejo le era permitido al cristiano. con lo cual estábamos en pecado. Un cristiano viejo no es cristiano porque el cristiano siempre es nuevo. Aquellos que hablan de viejos cristianos insultan. No hay cristianos viejos. No hay. Aunque en España estuviera de moda la palabra hace cuatro siglos. Cristianos viejos eran aquellos que no tenían sangre musulmana ni judía. ¿Y quién puede asegurarlo? ¿Quién puede asegurarlo? Con los corredores que eran nuestros abuelos y saltarines. Todos tenemos sangre musulmana y sangre judía. Quizá esto nos salva. Quizá esto nos salva. Jesús tenía sangre judía, era lo viejo, pero la utilizó para poner una humanidad nueva que desde hace dos mil años sigue siendo nueva. Así pues, un libro que hable de vieja religiosidad no hay para qué contarlo ni leerlo. Un libro que hable de nueva religiosidad sí que hay que comprarlo porque esto es típicamente cristiano si el título se corresponde con el libro. Nueva religiosidad. Esta palabra de nueva religiosidad tiene una una palabra de importación inglesa que acuñaron los americanos hace poco tiempo y que ya corre por Europa. Uno no sabe por qué porque nos gusta hablar en inglés. Ahora, bueno, pues bien, pero se puede decir en castellano igual que acabo de decir. Nueva religiosidad. Se llama la New Age que dicen los ingleses. La edad nueva. Ellos lo están viendo desde el punto de vista político y económico. Hay un escritor que cité, no sé si el año pasado o el otro ya, cuando apareció el libro Las nuevas realidades de Peter Drucker que dice al principio en el prólogo es un economista. Las nuevas realidades que ya están aquí no corren por los caminos de los culturalistas, de los políticos, de los creyentes. Van por otros caminos. Y cuando uno escucha los discursos de los políticos o las previsiones de los economistas, por ejemplo, Spain, donde todo iba bien y de golpe estamos en la bancarrota. Uno sabe por qué. O los discursos de líderes religiosos. Cuando uno los escucha se da cuenta de que las nuevas realidades no van con ellos. Los políticos hablan desde un mundo que ya no existe. Por eso no aciertan. Y los economistas proyectan desde una economía que ya no es la nuestra. Y los geógrafos, como ha pasado este curso pasado para espanto de profesores, los geógrafos hacen mapas que a los dos días hay que corregir. Pregúntense a los profesores de EGB del año pasado, verán. De golpe había que quitar Lituania, Estonia y Letonia con un circulito porque aquello ya era independiente. Después empezó a agrietarse Rusia y la URSS ya no existe. Ahora es la unión de Estado. La realidad va más allá y es importante que lo acertemos bien por lo que vamos a decir ahora en el tema de hoy. Estamos en una época de avance tal que el móvil que baja acelera en la medida en que baja. Cuanto más se acerca al centro de la Tierra más acelera. Y acelera tanto que cuando un político dice hay este problema y yo voy a resolverlo el problema ya está a diez metros delante de él y él suelta un sermón diez metros detrás de la realidad. Tirando corto si el político no es muy listo tira el sermón a diez mil kilómetros detrás de la realidad que es el espectáculo que ofrecen los políticos de hoy y los economistas y los creyentes. Eso ya nos suena tan bien ¿verdad? Dar bofetadas a Felipe González a todos nos gusta. Claro. Y dar otras bofetadas a cualquier culto a la lista también pues dar una bofetada a un creyente o al Papa o a la Iglesia de Roma hombre no le vamos a dar bofetadas pero es igual igual la Santa Madre Iglesia en cuanto a jerarquía tiene la particularidad de ir a la par de políticos culturalistas y religiones de la Tierra. Hablan y tú dices ¿pero para quién hablan? Si esto es para otro planeta aquí ya no es así ¿desde cuándo? Desde ayer bueno desde ahí pues es que el religioso debe estar al día por eso la religiosidad ha de ser nueva vamos a lograr ser creyentes de manera que vayamos delante de la ola y no detrás de ella. No asistamos al espectáculo tristísimo de escuchar con un poco de crítica a un político que se deshace en un inmenso sermón y vas oyendo y dices pero esto ya es viejo si no estamos aquí si estamos diez kilómetros más allá ya o sale un catecismo otra bofetada o sale un catecismo que no ha salido que no ha salido y que por lo visto los periodistas ya han leído supongo que algunos sí porque se habrá colado pero me figuro que lo que la prensa ha dicho del nuevo catecismo digo me figuro porque yo no lo he tenido ya lo dije el año pasado que lo que han leído lo han leído y lo han sacado de marco entonces el el marco del cuadro ha soltado el cuadro el cuadro va por ahí suelto sin enmarcar y las cosas que dicen suenan muy mal que el catecismo hablará de la pena de muerte puede ser que hable de pagar impuestos fíjese lo que habrá escrito solchaga al papa para que le ponga esto los impuestos hay que pagarlos bajo pena de pecado mortal nos hemos dado cuenta con lo cual están los nuevos pecados y además los pecados de consultar horóscopos y a todas las revistas traen horóscopos esto es pecado mortal o de lanzarse por filosofías y religiones yoguis zen orientales lectura de manos quiromancia nigromancia asistencia a los muertos todo esto tan tenebroso tan tenebroso esto dice el catecismo que es pecado mortal dicen los periodistas que dice el catecismo que se dice que esto es pecado mortal así está bien dicho este catecismo son unas normas generales catecismo universal se llama redactadas por unos obispos en el vaticano y aprobadas por el papa que antepasar a las conferencias episcopales para que cada una los traduzca estos catecismos y además los ponga al día en su nación cuando salgan así veremos lo que dice de todas formas el catecismo no es un dogma de fe ni lo ha sido jamás un catecismo en la historia de la iglesia y por tanto los obispos dirán como lo quieren y luego cada catequista verá como lo imparte así que mejor no hablar del catecismo pero si me gusta citar aquel chiste del país quienes chistes buenos cuando son anticlericales el país donde hay un cartel que dice nuevos pecados y no pone cual nuevos pecados y unas líneas debajo que son estos que acabo de decir y al lado Dios así mirándose este es Dios se miran los pecados y dicen y que sabrán ellos de nuevos pecados no soy yo el amo está muy bien nos da muy bien inventar pecados o quitarlos pero el tema es de Dios solo Dios y yo sé lo que es en mi pecado claro que hay unas normas generales naturalmente y hay unos mandamientos pero todos sabemos que el pecado se comete en las interioridades más profundas del hombre y que lo que para ti puede ser una gracia de Dios para mí puede ser un pecado y que lo que para ti es un pecado yo en un momento de locura de embriaguez o de un ataque de ira incontrolable puede ser para mí pues un homicidio que a lo mejor en este caso no sería pecado está claro así que Dios es el que tiene las llaves de la relación del hombre con Dios y no otras personas pero si es importante el tema del catecismo porque si resulta que el catecismo inventa nuevos pecados habrá que decir oiga o el pecado no es siempre el mismo veamos la parte que nos interesa es decir que hubo pecados que no son pecado y hay pecados que no fueron pecado que lío que lío no no aquí se pierde el que quiere aquí no hay bosque donde perderse naturalmente y con ello la iglesia quizás sin darse mucha cuenta nos está diciendo una gran verdad la psicología humana evoluciona y cuando un catecismo le dice a la psicología humana así 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 y lo dice un siglo y otro y otro y otro como la psicología evoluciona y el catecismo repite siempre lo mismo el catecismo va detrás de la psicología con lo cual está viejado y así es fácil si lo humano evoluciona la predicación de lo cristiano a lo humano ha de hacerse al día sobre la cresta de la hora ese es el tema que queremos desarrollar por misceláneas durante este año y que hemos visto ya durante tanto tiempo pero como ven no se trata de hablar solamente a la razón sino que se habla sobre todo a la psicología profunda del hombre aquello que de verdad somos y habrá un momento en que nuestra psicología será tan evolucionada será tan brillante y ligera ya no habrá pecados posibles esto se llama la eternidad o el reino de Dios así que la humanidad avanza constantemente por eso es muy posible que un catecismo que nace en Roma hoy nazca con 20 siglos de atraso es posible espero que este no nazca pero es muy posible y es muy posible que el cristiano que habla a su hijo del cristianismo le esté hablando desde atrás el hijo va a 10 metros y tú le estás hablando a 10 metros de distancia hacia atrás con lo cual el niño no acepta lo que le estás diciendo y termino esta introducción a la primera parte con otra idea todavía ya no lo que le estás «final» lo que le estás diciendo y termino